Es un show nuevo de Doki que estamos estrenando este año, lo estrenamos ahora prácticamente para vacaciones de julio. Una vez más el club de expedición, el club de exploradores invita a Doki y a sus amigos a presentarse a un concurso en el cual tienen que armar una banda de música, una banda musical. Para eso tienen como que, bueno, les van dando determinadas pistas y van recorriendo un poco distintos puntos como ser la selva amazónica, el desierto de Sonora en México, el perito moreno acá en Argentina. Y bueno, también tenemos, salen y vuelven al clubhouse, a la casa club de ellos. O sea que nos pasean por varios lugares sin movernos de la butaca. Es una historia en la cual ellos van por distintos lugares como siguiendo consignas que les pasa el club de exploradores y bueno, cada vez que van resolviendo pistas se van encontrando los instrumentos. Hasta que finalmente forman la banda y bueno, se presentan en el concurso y no les voy a decir si ganamos o no, tienen que venir a verlo. En el escenario tenemos proyecciones, tenemos humo bajo, tenemos disparos de serpentinas para festejar, tenemos varios números musicales y bueno, y después distintos cambios de set que hacen que digamos que el espectáculo esté redondito artísticamente. Los chicos lo disfrutan por lo increíble de ver a Doki y a todas sus bandillas en vivo y en directo, tal cual lo ven en la televisión, pero en tamaño grande y en vivo y en directo. Pero después digamos el espectáculo está armado de tal manera que digamos con mucha solidez artística y entonces como que bueno, eso hace de que todos disfruten. El público es un integrante más de esta banda de amigos que sale a recorrer los distintos lugares de este planeta Tierra.